Música Pero ni él no sabe escribir ¿Ya? Sí ¿Cómo no? ¿Ya? No, no, sí, sí, es verdad ¿Se falló esto? Madre mía ¿Usuario de Instagram? Yo no sé ¿Esto cómo lo tiene? Música Yo creo que es esto Yo creo que sí No ¿El tuyo es así? No Adiós ¿Qué es de bar, no? ¿Cómo la tienes? Punto, madre Punto Recalcular No, no, cabrón He fallado un punto ¿Por qué? ¿Y tú has fallado todo? Barra 10 Este tiene el nombre de su padre ahí El número de todo ¿Qué hago yo? Pero, ¿tú has fallado esta? No, pero esta no Solo el punto Te lo juro Míralo ¿Cómo no? Espera ¿Dado pequeño? No, profesional Profesional No, no, no No lo sé, profesional Número Solo el número Con Málaga también No, sin Málaga Pero, una cosa Él ha estado en... En Albania también ¿Eso cuenta también? Sí Seis ¿Qué hay de uno? En un equipo ¿Dónde está? Que yo ahora... No, no Dí que sí Dí que sí ¿Por qué? Uno Turbina ¿Qué dice? ¿Qué dice? Profesional ¿Qué profesional es este? En Albania Es un barrio ¿Primera división? Vale, venga, dale Uno Uno Eh... Gramozzi Superliga albanana Vale, dos Elbassan Locarno Pero, escúchame Si él ha estado de pequeño Hace... O sea, con 15 años Y yo he jugado 16 años Vale, entonces El mío no... Bueno, dale Pues eso Es un equipo de fútbol Vale, vale, vale Un equipo profesional Vale ¿Y qué más? ¿Dónde está? Dos Dos Elbassan Tres Locarno Cuatro Lugano Cinco Zúrigo Seis Vaduz Siete Legia Ocho Levante Málaga Ya está ¿Pero qué ha sido Hace tantos equipos, tío? Esto se te da como acierto ¿Un equipo por qué? Dime un equipo ¿Por qué un equipo? Ahí le ha dicho solo un equipo En Apolonia ha jugado también En... En Albania Dos ¿Dónde? Dos ¿Dónde? En Apolonia ¿Con cuántos años? ¿Con 15 años? Yo qué sé No, no, no dos Uno No, uno Pasó el uno ¿Por qué? 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 Vale, vale Me ha dicho Que quiere ganar Y ya está Pero yo El mío es correcto, ¿no? Un equipo ha estado Dos Uno Vale, hemos fallado los dos Bueno